santa telvina el miércoles después de desayunar fui a la pizzería para charlar con enzo fuimos mejor dicho gonzalo se me había pegado como un chicle enzo leía el diario en una mesa y tomaba café josé ya estaba detrás de la caja sacando cuentas quiero que me hables de telvina dije directamente después de saludar y de sacarme a gonzalo de encima fue fácil le dije que le pidiera una coca cola a josé eso se quedó mirándome se sacó los anteojos de leer los puso sobre el diario y siguió mirándome mudo te comieron la lengua los ratones qué te pasa con etelvina manu quiero que me cuentes cómo es yo la conozco muy poco y para qué querés que te cuente me resulta un poco raro que ella diga algo de don mauricio y todo el mundo le crea porque sí no más no te olvides que telvina estuvo varios años cuidando a don mauricio creo que es la persona que mejor lo conocía mejor que la nieta todavía que termina es muy buena somos amigos desde que éramos chicos además no tiene por qué andar mintiendo ni inventando cosas de don mauricio ni de nadie le creo lo que me cuenta del mismo modo que le creo a mi hermana es una persona de confianza entendés sí pero pero nada manu qué pensás que termina lo mató a don mauricio a quién mató a telvina gonzalo se había acercado por detrás y no me había dado cuenta a nadie gonzalo dijo enzo etelvina es una de las personas más buenas que conozco estaba clarísimo que con enzo no iba a conseguir nada y yo lo entendía no se puede desconfiar de una persona que uno conoce de toda la vida así porque sí quién era yo para sospechar de su amiga de la infancia cuando salimos de la pizzería la vi a jimena en la esquina estaba charlando con la verdulera bien pensé ahora le toca a ella después de la charla con enzo muchas esperanzas de sacar algo en limpio de termina no tenía pero igual valía la pena intentarlo ya te vas a tu casa le pregunté no todavía tengo que arreglar algunas cosas buscaste la estampilla qué estampilla la dama delche ay perdóname es que tengo tantas cosas en la cabeza no todavía no tuve tiempo ¿por qué no la buscas ahora? no ahora está telvina haciendo la limpieza no quiero molestarla ¿está telvina sola? claro ¿vos le tenés confianza? por supuesto es una persona maravillosa ella estuvo seis años cuidando a mi abuelo y llevándola a casa mirá si le tendré confianza no pregunté más cuando volví a casa fui derecho a mi cuaderno de apuntes prohibido hablar de telvina con enzo y o jimena buscar otros medios para conseguir información etelvina es una santa a la tarde fui a la plaza con gonzalo ya estábamos llegando cuando se me ocurrió pasar por la casa de telvina el enano al que no se le escapa nada se dio cuenta de que agarrábamos por otro lado ¿vamos a pasar por la casa de la asesina? se llama telvina sí pero vos me dijiste que había matado a alguien todavía no estoy seguro por las dudas no digas nada mirá quién viene ahí gonzalo la vio antes que yo cruzaba la calle con la mochila en la espalda el charango al hombro y la quena colgando de la presilla del pantalón ¿no dijiste que te quedabas unos días más? le pregunté sí me quedo unos días ahora me estoy mudando a la casa de telvina ¿por qué? porque acabo de alquilar el departamento de mi abuelo y los muebles y los álbumes ¿tenés que sacar todo? no, no, lo alquilo así con todo lo que tiene adentro es para un turista que está muy interesado en vivir en la boca es por unos días, nada más pero me conviene porque me va a pagar muy bien me quedé mirándola sin saber qué decir todo eso me resultaba muy raro jimena se dio cuenta ¿por la estampilla? no te preocupes seguro que mi abuelo la puso en un álbum te prometo que en algún momento la voy a buscar pero yo no pensaba solo en la estampilla había algo más y no sabía qué era ¿un turista? dije por decir no sé, para ganar tiempo no quería que jimena se despidiera de nosotros no todavía sí, un francés es amigo de un amigo de Telvina me lo recomendó ella 13. El inquilino raro, rarísimo ¿E Telvina recomendándole a un turista a jimena para que le alquile el departamento de don Mauricio? acá pasa algo averiguar ¿cómo? de cualquier manera menos preguntando a Telvina, jimena, enzo a la noche como Leti necesitaba tranquilidad para estudiar a Lucas se le ocurrió que Gonzalo y yo podíamos quedarnos en la pizzería mientras él hacía el delivery a lo mejor a Leti la ascienden en el banco pero antes tiene que dar un examen por eso estudia tanto la idea de Lucas estuvo buenísima Ramón nos preparó una mesa especial cerca de la cocina y comimos toda la pizza que se nos dio la gana cuando Ramón vino a preguntarnos qué postre queríamos un hombre flaco, alto totalmente pelado con anteojitos redondos pantalón negro y camisa blanca larga y suelta entró al local caminando despacio y mirando para un lado y para otro como si buscara algo me llamó la atención recorrió las mesas con la mirada una por una las vacías y las ocupadas así llegó hasta casi el fondo del local que es donde estábamos nosotros después retrocedió siempre mirando las mesas tranquilo hasta que al fin se decidió por una junto a la pared a dos mesas de distancia de la nuestra yo quiero flan con dulce de leche dijo Gonzalo y yo con crema Ramón se acercó a la mesa del pelado que ya estaba consultando la carta llegó una porción de musalá y una empanada de carré dijo y cerveza es un turista ¿no? preguntó el enano que también había parado la oreja sí fue todo lo que dije quería pensar no quería hablar mi cerebro funcionaba a mil clavé los ojos en la pelada del tipo como si ahí tuviera algo escrito algo que me permitiera confirmar lo que ya sospechaba Ramón nos trajo los flanes Gonzalo es delicado para comer se lleva a la boca porciones chicas mastica bien saborea yo soy un poco bruto si algo me gusta mucho lo como de dos bocados cuando terminé mi flan con crema Gonzalo todavía no iba por la mitad del suyo además cuando come no habla así que me dio tiempo para seguir atento al pelado gracias le dijo a Ramón cuando le llevó el pedido después quiero una porción de sal de verduras y señaló hacia el mostrador acelga y salsa blanca lo ayudó Ramón sí gracias sería demasiada casualidad pensé o no nunca se sabe a lo mejor yo sospechaba pero también dudaba lo increíble fue que justo en ese momento mis dudas desaparecieron todas juntas el enano todavía no había terminado su flan cuando apareció Etelvina buenas noches José ¿cómo estás? saludó acercándose a la caja Enzo ¿cómo va todo? gritó hacia la cocina Ramoncito ¿qué tal? los tres respondieron contentos Etelvina parecía la persona más querida de la boca veo que siguió mi consejo dijo entonces acercándose a la mesa del pelado me alegro acá se come muy bien sí señora muchas gracias cualquier cosa que necesite ella sabe me llama por teléfono acuérdese que voy a ir a limpiar por la tarde así no lo molesto a la mañana y lo dejo dormir tranquilo muchas gracias bueno nos vemos me voy a charlar un rato con mis amigos el pelado movía la cabeza para arriba y para abajo asintiendo a todo lo que oía Etelvina parecía una máquina de hablar pasó detrás del mostrador y le dijo algo a José después siguió a la cocina y empezó a charlar con Enzo paré la oreja aténdemelo bien al franchute que es amigo de Héctor Cardone me lo mandó él amigo de quién de Héctor Cardone el que me recomendó al especialista que consulté por la estampilla esa que al final no valía nada te lo conté mil veces Enzo Héctor era amigo de Don Mauricio colecciona estampillas también al principio se mandaban cartas los dos después se empezaron a hablar por teléfono y creo que alguna vez Héctor fue a verlo a Don Mauricio a la casa yo no lo conozco personalmente pero hablamos muchas veces por teléfono es muy agradable sí, sí ahora me acuerdo bueno mirá lo que son las casualidades resulta que este muchacho que vino de Francia quería alquilar un departamento en La Boca o en San Telmo Héctor se acordó de mí y pensó que podía ayudarlo a buscar algo por acá entonces me llamó cuando le conté lo de Don Mauricio casi se me pone llorar en el teléfono le tenía mucho cariño al pobre viejo bueno palabra va palabra viene finalmente le dije que iba a hablar con Jimena a ver si estaba de acuerdo con alquilarle el departamento de Don Mauricio y Jimena que dijo acertó encantada imagínate el francés le va a pagar en euros le conviene a cualquiera Gonzalo juntó con la cucharita hasta la última gota de caramelo del flam después me miró serio y dijo este vino no me gusta grita mucho no me gusta